El Fútbol Femenino El Fútbol Femenino El Fútbol Femenino El Fútbol Femenino Contanos un poquito como viste el partido Estuvo muy duro el partido La verdad que en el primer tiempo Muy parejo para los dos lados Y después en el segundo tiempo Nosotros teníamos la mentalidad de ganar Contanos tu experiencia A lo que es estar convocada para la selección uruguaya La verdad que Me siento muy orgullosa Y nada, es una sensación Muy linda vestirla celeste Y bueno, seguimos acá en el estadio Estamos las jugadoras del equipo De figuras en la tarde Bueno, Micael Alonso, buenas tardes Gracias por acceder a las cámaras de BCC Bueno, contanos, ¿cómo viste el partido? Bueno, el primer tiempo entramos desordenadas En el entretiempo nos hablaron las técnicas Nos hicieron que nos concentrábamos más Que pusiéramos más actitud Y en el segundo entramos más concentrados Pero está bien El rival estuvo fuerte Y jugamos los dos equipos por igual Nada más que ya tuvieron dos chances Dos equivocaciones de nosotros Y cometieron dos goles Pero para mí el partido fue igual para los dos lados A lo que resta de la Copa ¿Saben algo de los rivales que tienen para jugar más adelante? Sí, sí, obvio Lo venimos preparando Y bueno, esperemos mejorar y ganar el próximo partido Arriba la mejor de las suertes Y bueno, éxito Muchas gracias Fue un peleado De verdad Nos faltó actitud Por lo menos de nuestro lado Nos superaron en algunos momentos En algunos momentos nosotros lo superamos Pero en realidad Por lo general Fue un partido muy parejo Peleado de los dos lados Y va a ser muy parejo, ¿no? O sea Ya la primera parte Fue la que peleamos para estar acá Ahora todos se van a agarrar Y van a pelear por la Copa O sea, es el objetivo de todos El primer puesto y ser campeona Así que yo creo que todos los jugadores En esta etapa del año Van a dar lo mejor que puedan ¡Gracias!